A veces queremos perderlo todo y se nos viene el mundo encima Pero es vital por simplemente darle paso a la alegría Hay que olvidar las penas y recordar que el tiempo pasa Hay que disfrutar si hasta el mínimo segundo de alegría Me cambia mi vida Hoy vuelvo a respirar, a reír, a soñar Vuelvo a amar Hoy llueve el amor, las rosas no faltan Y si quieres voy por ti Me viva el amor, me voy a diciendo Hoy tú serás para mí Hoy llueve el amor, las rosas no faltan Y si quieres voy por ti Que viva el amor, me quiero a mi siempre Hoy tú serás para mí Que viva el amor